Edu Iglesias, bienvenido a CDRAS. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya has recuperado de uno de los Dakars más duros que te ha tocado vivir? Sí, sí, ahora ya, bueno, ya pasó casi, si me descuido casi un mes, estamos ahí y bueno, ya he recuperado, ya en la vuelta a la vida normal. 3 de 3, Edu, me imagino que para un piloto amateur como tú y además que proviene del mundo del enduro, ¿no? Más técnico que de velocidad, pues es todo un logro, ¿no? Cruzar la línea de meta un año más. Súper contento, porque al final pues acabar los 3 Dakars, los 3 de 3 y en moto, que es la disciplina un poco la más dura del Dakar, pues la verdad es que estoy súper contento y yo creo que un poco a un piloto amateur como soy yo, pues creo que poco más se le puede pedir. Al principio de la aventura, bueno, nos pusiste a todos nerviosísimos con esa caída que sufrías. Peor inicio del Dakar que este año creo que no se puede tener, aunque bueno, siempre hay peores inicios y hay gente que ya se queda muy rápido fuera, pero empecé mal cayéndome una caída así bastante, bastante, no a alta velocidad, pero bueno, rápido y me hice, cuando iba por el aire ya pensé que dije, se acabó el Dakar antes de impactar con el suelo, ya en la cabeza iba trabajando y bueno, fue, pues eso sí que me golpeé bastante y lo pasé mal. El primer día pues fui bastantes kilómetros con mucho dolor y incluso un poco como atontado, ¿no? Pues del golpe. Y encima después también coincidió, pues esto fue antes de un refueling que teníamos, ¿no? La caída fue en el 150, después en el 207 teníamos un refueling y en el 280, creo que más, si mal no recuerdo, fue la famosa esta pérdida del primer día de todos los pilotos. Y entonces, bueno, me vi envuelto el primer día, primero una cosa, después en la otra y la verdad que, bueno, fue el peor inicio, yo creo que no se podía tener, ¿no? Entonces, bueno, psicológicamente fue un poco un palo porque a la noche pues me encontraba bastante mal de, casi no me podía mover de la espalda y pensar que te quedan 11 días de carrera, pues bueno, es empezar un poco, pero bueno, después día a día pues fuimos un poco ya viendo que la lesión pues por lo menos me dejaba, me dejaba ir, aunque fuera a base de antiinflamatorios y ya empecé un poquito, bueno, pues a meterme otra vez más en carrera y a mejorar. Oye, y lo importante, se demuestra aquí que son los elementos de seguridad, ¿no? Como ese airbag que lleváis todos. La verdad que es un acierto, ¿no? Porque yo en mi caso, yo creo que si no llega a ser por él, pues las lesiones hubieran sido más graves, seguro, pues alguna fractura de costillas o incluso el hombro porque fue un golpe bastante fuerte en el hombro y fue una sensación un poco rara porque también la verdad es que te quedas así un poco como sin respiración, ¿no? Porque se hincha y te oprime bastante. Más después la propia, el golpe contra el suelo que me dejó así un poco atontado pues al principio unos segundos ahí que no sabía muy bien ni lo que pasaba, ¿no? Pero la verdad que es un acierto, todo lo que sea en sistemas de seguridad, en cualquier disciplina y en las motos, pues más aún, pues la verdad que de día es el sistema. Menuda remontada que hiciste después, creo que 40 posiciones o más, ¿no? Bueno, es que claro, empecé muy atrás, se me retrasó mucho el primer día y después, bueno, pues empecé un poco a día a día pues a ir remontando. La verdad que yo estoy contento con mi Dakar, ¿no? Porque había entrenado mucho este año, este año sí que fue un año más normal para poder entrenar. Había, creo que físicamente iba muy bien, a nivel de moto me hubiera gustado correr alguna carrera en Marruecos que no pudo ser, pero bueno, sí que hice bastantes cosillas. Y iba con la intención de mejorar, ¿no? La posición del año pasado que había sido un 53, ¿no? Pero claro, el empezar tan mal, pues al final, pues también te hace que sea muy difícil. Y la verdad que este año había más pilotos y más nivel. En motos este año, la verdad que todo el mundo corría mucho porque la ASO, la organización, se vio desbordada de inscripciones de motos. Y entonces pudo hacer una selección, incluso entiendo que seleccionando un poco lo que ellos consideraban lo mejor. Entonces, bueno, la verdad que el nivel era mucho más alto. Mis tiempos de carrera, con respecto a la cabeza de carrera, los que ganaban las etapas todos los días fueron mucho mejores que el año pasado y sobre todo que el primero, evidentemente. Pero claro, si todo el mundo corre más y hay más nivel, pues al final era muy difícil. Y a mí también este Dakar, la verdad que no me benefició mucho porque para mí fue un Dakar muy rápido. Y como bien dijiste tú antes, yo vengo del mundo del enduro. Estos días, estos fines de semana, yo estoy haciendo enduro piedras y tal. Y el año pasado fue mucho más técnico, mucha más piedra. Que a mí no es que me guste, porque también es peligroso, ¿no? Las piedras en las piedras te puedes hacer daño. Pero sí que veía que mucha gente sufría mucho más que yo y ahí es donde yo ganaba quizá más puestos. Bueno, veo que con estos razonamientos que me estás dando, te has quitado la espinita de ese puesto 78. A ver, a mí me hubiera gustado mejorar. Mi objetivo este año era mejorar porque al final yo creo que también para enfrentarte una carrera así, el primer año la ilusión de ir al Dakar, de querer acabar, el segundo, bueno. Pero yo creo que también tienes que meterte una presión o un objetivo, ¿no? Porque al final entrenar todo el año no es fácil, ¿no? Y más para una carrera como es el Dakar, ¿no? Y entonces, bueno, mi objetivo primero era acabarlo, ¿no? Porque al final no se puede olvidar que el objetivo de cualquier piloto amateur es conseguir acabar el rally y después mejorar. Pero bueno, no se pudo, pero yo súper contento porque veo que mis tiempos fueron mucho mejores y, bueno, no se refleja en la clasificación, pero no siempre, en las carreras, pues no siempre se ve reflejado. La que se lió este año, no sé cómo lo ves tú, bueno, en esos primeros compases de carrera que se perdía, pues el mismísimo campeón, Carlos Sainz, que estabais ahí todos un poco siguiendo, ¿no?, lo que hacía él, pero veíais que no había forma de encontrarlo. Sí, la verdad que fue un inicio de rally complicado. A ver, el Dakar, pues ya el año pasado dio un cambio, ¿no?, de complicación en la navegación y yo, bueno, pues es entendible, es una carrera, no es solo el más rápido, ¿no? Al final es una carrera con navegación, con muchas más cosas, pero que se ve que en los últimos años la navegación, pues quiere incrementar ese nivel de dificultad, ¿no? Y el año pasado, pues hubo varios días puntuales con bastantes pérdidas generales, ¿no? Y este año, la verdad que nada más empezar, pues hubo esta famosa viñeta, que era, pues eso, el 3M280, lo que pasa es que, bueno, realmente la viñeta estaba mal, ¿no? Ellos no quisieron reconocerlo abiertamente, pero después en Petit Comité, por decir una manera, sí que decían que estaba mal, ¿no? Tenían que haber anulado ese white point, porque yo creo que al final desvirtuaron la carrera muy pronto, ¿no? El primer día que se tienen tantos pilotos fuera de opciones ya, pues me parece que al final no es bueno tampoco para un rally y más sobre todo si una viñeta no es clara y no está correcta, ¿no? Porque esta viñeta había, es muy difícil de explicar aquí rápido, ¿no? Pero sí que marcaba como que había que girar a la derecha un cruce de, como de una intersección de pistas, pistas que eran entre dunas, lo que pasa es que eran montañas de dunas, es decir, le llaman pistas pero no se ven como una pista como estamos acostumbrados aquí, está muy poquito marcado, ¿no? Y después, pues a 500 metros, después te hacía coger un rumbo medio de 10 grados, ¿no? Y ese rumbo medio de 10 grados realmente no existía, porque si ibas a 10 medio, a ese rumbo medio de 10 te ibas lejísimo, ¿no? Y había que coger una pista que el rumbo medio era de 80, entonces cuando es un rumbo medio puede ser que un momento sea 20 y que un momento sea 90, pero no ni 80 ni 20 ni... Entonces, bueno, todos los pilotos como Carlos Sáenz pues estaban ahí probando para un lado, para el otro y la verdad que era una imagen un poco, un poco... Porque estaban los Audi, dos Audis, el de Carlos Sáenz y el de Eftron este, pues llevaba 40 motos detrás, se iban, volvían... Y veis todos, se iba viendo que veis haciendo círculos, o sea, era algo... Yo llegué al momento que nos quedamos unos cuantos pilotos españoles, como por ejemplo Sara, Javi, un piloto mexicano, tal, nos quedamos allí porque decíamos, estamos perdiendo el tiempo, porque llegó un momento también que estaba todo tan machacado que era imposible buscar un punto de decir, este es el último punto del robot que sabemos que está bien, ¿no? Entonces ellos se iban, porque encima la siguiente viñeta que tú podías un poco intentar ver si cuadraba, estaba muy lejos, era 5 kilómetros, entonces claro, aún había que andar esos 5 kilómetros, entonces se marchaban y a los 10 minutos volvía toda la fila... Entonces la verdad que las imágenes eran un poco así de risa, ¿no? Y al final, pues bueno, llegaron un poco los camas, de la categoría de camiones, y parecía como que venían un poco de... como diciendo, sí que vamos bien, pero incluso al final tampoco, se fueron para un lado o para el otro, y al final, bueno, vimos que estaba el helicóptero de la organización allí posado en un sitio, y fuimos hasta allí, porque el helicóptero normalmente siempre se pone en pista de carrera, al lado de la pista, ¿no? Entonces, bueno, le preguntamos un poco allí, y conseguimos un poco de esa manera dar con el camino, pero es que había allí un petate de coches y motos muy grande. Bueno, o sea que esta edición te ha pasado de todo, yo no sé cómo te han recibido tus vecinos. Monforte la verdad que tuvo un apoyo muy grande, ¿no? De amigos, vecinos, gente que a veces me sorprende, la cantidad de gente así que... Digo de Monforte en concreto y de fuera, ¿no? Pues que me sigue por las redes sociales, que me paran por la calle, gente incluso súper mayor, que digo, bueno, no me puedo imaginar que esta señora, pues, un día que está siguiendo el Dakar, ¿no? Y la verdad que es súper satisfactivo. No sé, pues al final, pues, que ves que la gente te sigue, que te apoya, pues es súper, no sé, emocionante incluso, ¿no? Y, bueno, además, gente porque ves que lo siguen porque te preguntan por lo de la caída, te preguntan tal, si no, podrían ver alguna noticia de vez en cuando, pero ves que están pendientes de verdad, ¿no? Y, bueno, por Galicia, y en Galicia y en concreto, pues un montonazo de gente siempre por las redes sociales. Y es un punto también de apoyo, ¿no? Porque a veces cuando estás así días como tuve yo el primer y segundo día, sobre todo el segundo, después de la caída ese día, así que fue un poco ahí el complicado, pues al final que estés ahí gente, y digo, bueno, es que no te puedes bajar de la moto ni de coña porque al final hay patrocinadores, hay mucha gente que tienes que acabar y seguir. Y, bueno, yo creo que sí que es un punto ahí de apoyo y de empuje muy grande y desde aquí, pues, quiero mandarles un agradecimiento a toda esta gente que me manda siempre mensajes y que está ahí apoyándome. Decías antes, no puedes parar por la gente, pero tampoco por los patrocinadores. Sí que es cierto que se podría hacer un poquito más, digo, a nivel de tener todavía más pegatinas de las que llevas. Sí, la verdad que hay un montonazo de ellas. Pero todavía podrían ser más, ¿no? Pero, por ejemplo, la Junta ya ha dicho que si tú quieres, que en 2023 te seguiré apoyando. Esta gente toda es la que hace que yo sea posible que esté en el Dakar y, bueno, pues, para ellos también quiero agradecerles su apoyo, ¿no? Y, bueno, a ver qué va pasando. Ahora es un momento también un poco todavía de celebrar, entre comillas, pues, un poco lo conseguido este Dakar y, bueno, pues, habrá que sentarse, pues, con, en este caso, con las instituciones, con el Consello, con la Diputación de Luz, con la Junta y, pues, con todos estos patrocinadores privados que tengo que, la verdad que no tengo más que palabra de agradecimiento. A veces hasta me da vergüenza porque mi proyecto, en principio, era un año, después se fue alargando, ahora ya vamos con tres años y a veces hasta me da vergüenza y lo que pasa es que hay gente que está súper contenta que quiere, a veces son los que me dicen ellos mismos, bueno, cuando le digo, yo creo que lo dejo este año y me dicen, no, no, no. Entonces, bueno, a ver qué va pasando. Yo creo que también, porque yo siempre digo que la decisión tampoco no es mía, ¿no? Porque, al final, yo dependo de toda esta gente y sin ellos no, el proyecto no tiene viabilidad. Entonces, por mucho que diga yo que quiero volver al Dakar, si no tengo los apoyos suficientes, pues, tampoco se podrá. Entonces, al final, hay que hacer una mezcla de todo, valorar si merece la pena seguir, si los patrocinadores quieren un poco seguir. Yo creo que hay muchos que están contentos, las instituciones, por lo que dicen normalmente en las entrevistas, pues, creo que sí, pero, bueno, hay que sentarse a valorarlo. Bueno, nosotros creemos que si tú finalmente decides y te ves con ganas de hacer el cuarche, yo creo que todo el mundo va a estar ahí contigo. Porque la repercusión que han tenido es muy grande. Sí, la verdad que yo estoy, a veces, sobre todo el primer año, me sorprendió mucho, mucho, porque, al final, sabes que el Dakar es una cosa grande y que tiene repercusión, pero después te das cuenta, de verdad, pues, un montón de cosas que ves, pues, eso, de la garantía de la gente te sigue, repercusión en redes, en prensa, en entrevistas como la vuestra, en televisión, tanto en teledeporte, en televisión de Galicia, y, bueno, al final, pues, te das cuenta que es algo grande, ¿no? Pero, bueno, el dinero yo entiendo que es difícil de conseguir, son presupuestos altos, y, bueno, también hay que ayudar a otro tipo de más gente, entonces, bueno, a ver qué pasa. Bueno, y tenéis ahí un proyecto que para allá, para marzo, ¿no? Ese curso de copilotaje de navegación off-road que vais a impartir tanto tú como Diego Vallejo, patrocinado por la Junta. Cuéntanos a la gente que nos esté viendo, que nos sepa. Sí, la verdad que vamos a impartir un curso en Santiago, que es el fin de semana, este 18, 19 y 20 de marzo, y la verdad que, bueno, tendrá teoría, práctica, y también tenemos una especie de mesa redonda que será el domingo, con alguna sorpresita que tenemos así, pilotos del Dakar que vendrán a contar también un poco anécdotas y cosas, entre uno ya tenemos confirmados a Joan Pedrero, y la verdad que está muy bien, es enfocado a copilotos de coche, que se los encarga un poquito más Diego, además tenemos el sistema, gracias a la empresa Clever Cup, que es como la tablet que se utiliza en el Dakar, que no es fácil para poder entrenar con el sistema que ahora mismo ya está implantado en coches, porque no hay mucho de eso. Y en motos, pues bueno, también ahí estaré yo un poquito más con el tema de las motos, y haremos eso, un poco de, bien el sábado por las mañanas hacemos lo que sea un poco de teoría, y por la tarde pues ya práctica en el campo, pues bueno, con los robos que tenemos ya preparados, y creo que va a estar muy interesante, y bueno, también que la Secretaría de Sierra del Paraleporte también apueste por esta formación, y por estos cursos, pues también yo creo que es interesante, es una disciplina muy bonita, que en otras zonas está súper introducida, y que arrastra un montonazo de gente, y que aquí en Galicia pues también hay con la Liga Gallega de Motocampo, que está empezando desde el año pasado a hacer pruebas con navegación, y se está viendo que está viendo un gran, que ya está empezando a notarse el auge y el trabajo que están haciendo, y nosotros también queremos un poco pues colaborar con esto, y ir formando a gente, y también desde aquí pues que puedan salir futuros gente que quiera ir al Dakar, y otro tipo de pruebas, y que tengan un sitio un poco donde aprender muchas cosas. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse en esos cursos? Bueno, pues a ver, a través de nuestros propios perfiles de Instagram y tal, pues tenemos ya colgado ahí la información, hay un teléfono y un correo, y bueno, pues ahí lo veo mismamente conmigo, pues el que me conozca, o con Diego Vallejo, a través de nuestros teléfonos, o las redes sociales también, y les informamos un poco de todo. La verdad que yo creo que el curso está muy bien, es ahí en Santiago, con el Hotel Puerta del Camino, porque es un sitio ahí que desde ahí ya salimos tanto con los todoterrenos como con las motos para hacer las prácticas, y bueno, yo creo que va a estar bien, y que promete, y el domingo va a haber alguna sorpresita, y va a estar muy bien. Hablábamos antes de la liga, y precisamente de esos raids, de esas aventuras que hacen de navegación, tú has podido participar en alguna, me imagino que este año volverás a repetir experiencia, ¿no? Sí, sí, la verdad que para mí, al final, pues antes no había nada, ahora pues empezamos a tener alguna carrita, evidentemente los roadbooks, no tienen nada que ver estos roadbooks que se hacen en Europa, en España, y aquí en concretas las carreras con el desierto, pero la verdad que sí, es una manera de coger mucha agilidad con el manejo del propio roadbook, la agilidad visual, y la verdad que es un privilegio empezar a tener carreras aquí, el año pasado pues, me perdí una, creo que estaba enfermo, la de Narón, precisamente abre este año el campeonato, y este año pues la idea es un poquito hacer ese tipo de pruebas, y quiero hacer alguna prueba también del europeo de rallies también, eso indistintamente de si voy al Dakar o no, pero bueno, me gustaría pues eso, hacer carreritas y las de la liga, evidentemente, tanto las de enduro, me imagino que correré también, aunque coincide la del curso y coincide alguna de la liga, pero alguna de enduro seguro que también iré. Oye, ¿y cuándo te vamos a empezar a ver en coche? Bueno, pues a ver, no sé, a día de hoy no tengo nada, el año pasado un poco, sí que ya hablamos aquí en este programa, me parece un poco de ese tema, pero bueno, no es fácil, la verdad que la categoría está de side by side, por un lado también es muy cara, al final es que el mundo de las cuatro ruedas, no sé, me gustaría, pero a ver, un futuro, incluso también tengo alguna cosilla para futuro de copiloto, que también es una cosa que está ahí, pues hacen la gente las motos, pues el pasarse de copiloto de coche, pues también es un salto que se puede dar y es fácil, entre comillas, bueno, fácil me refiero que puede haber alguna opción, y bueno, pues a ver qué pasa, pero bueno, a día de hoy la prioridad sería la moto, de volver al DACA. Pues Edu, un placer, muchísima suerte, y nos vemos en las carreras, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Chao. Venga, saludos, chao, chao.